Pasó en el año 34 Sintió una fábrica que diva entamar Hasta los huevos y ha de dar el callo Explotado y en sin dignidad Garro el fusil de su armario Tiróse al monte pa' luchar Contra esos coches que en él está aún O apoderar en sé de la libertad Y alto pase con otro Sintió un escarofriu Que recorre a todo el cuerpo Te como el frío plomo Mándolo para dislo Sin preguntar por qué